en directo hola que pasa gente estamos aqui en un nuevo video de scorn y si gente por fin hoy como os prometi y vamos a empezar esta nueva pedazo de serie aqui en twitch bueno lo subiré a youtube tambien no os preocupéis asi que vamos a empezar con esta pedazo de aventura he hecho una prueba antes para ver si se veia todo bien voy a recomprobar que todo se oye perfectamente para ver que todo fluya bien y que no haya ningun problema con el audio porque la verdad es que no me apeteceria nada empezar un directo de scorn este pedazo de juego que tengo unas ganas infinitas de empezar y que de repente pues le pase algo al directo asi que llevamos muy poquito de directo vamos a ver si sigo con la tos para la gente que no lo sepa y vamos a ver si todo se oye bien si todo esta correcto y si la calidad es la que tiene que ser porque la verdad es que no me apeteceria nada ahora que hubiera un problema con la grabacion asi que dejadme comprobar un momentito que se cargue aqui en el telefono el directo a ver si se me oye bien porque la verdad es que no me apetece nada y una vez se oiga bien pues empezamos con esta nueva serie de terror en el canal le tenia ya muchisimas ganas y la verdad es que vuelvo a grabar en terreno de visage porque estos ultimas series de terror que han sido until down y cual ha sido la otra pues no lo recuerdo porque yo he grabado visage ah y outlast claro outlast y until down los he grabado en la play entonces eso tiene un programa de grabacion distinto y ahora estoy grabando en transmision directo en twitch y realmente esto no no esta cargando porque no carga esta mierda a ver esperad un momento porque podéis saltar esta parte hasta que sea lo empiece el video porque la verdad no se cuanto va a tardar espero no voy a dedicarlo mas de 3 minutos de video a intentar ver esto asi que haria una prueba de fe antes he hecho una prueba de audio y se oia bien asi que no deberia de pasar nada pero bueno es solo por comprobar y realmente esto no carga tio es impresionante a lo mejor opciones de calidad opciones tal pues no carga bueno voy a rezar para que todo para que todo vaya bien y que se vea todo bien esperemos que si porque bueno lo dejaré aqui a ver si carga en algun momento y empezamos la aventura brillo de pantalla hasta que el loco sea apenas visible a ver lo voy a ampliar un poquito mas el brillo vale no lo voy a subir a tope o bueno si que coño a tope porque la verdad es que este tipo de juego se ve muy oscuro pero muchisimo y no me apetece nada la verdad vale nueva partida ajuste vamos a ver que ajustes hay ante todo porque desenfoque movimiento y el brillo el audio es audio ya esta el idioma en español por supuesto controles mando y cámara bueno lo de la sensibilidad de mas y el mando pues el mando no tiene no tiene mas se nota que estoy haciendo tiempo porque no quiero entrar ya porque este juego tiene pinta de ser uff tela marinera pues si posiblemente si pero bueno que se le va a hacer toca empezar asi que bueno voy a mirar vale justo ha cambiado a ver si ahora si esto furula lo de para oirme a ver si me oigo bien porque realmente no tengo ni idea en teoría debería de oírseme bien y espero que me estéis oyendo todos perfectamente bueno venga no me enrollo mas asi que nueva partida ese se ha movido ya le he dado nueva partida y a ver como como va se ha movido otra vez como va la historia esta del tío este no tienes una cara muy agradable macho se mueve se mueve se esta como despertando hostia puta se ha despertado vale vale nosotros somos el tío este vale vale salimos de la tierra what acabamos de cambiar a otra dimensión primer contacto total en mi canal no se absolutamente nada de este juego literalmente solo he visto el trailer un poquito y poco mas se ha caído me late la mano o es otra cosa no lo se ala y has muerto se acabo el juego gente espero que os haya gustado que dejéis un pedazo de like y nos vemos en próximos capítulos de de nada de la siguiente serie no 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 acaba de aquí por favor como va a acabar aquí vibra el mando muchísimo vale a ver si me dejas moverme ya soy algo con un cuerpo humanoide pero realmente tengo como los nervios y las venas muy marcadas ya me puedo mover vale algo que si voy a quitar es el desenfoque de movimiento o sea literalmente no puedo con eso parece que lo he quitado ya no no se si lo he quitado si lo he quitado ya vale se nota bastante yo creo y la sensibilidad donde esta aquí le voy a dar un poquito mas ajustar efecto y desalegación final de movimiento de la cámara a ver vale así me parece mucho mejor vale dios estos gráficos son exagerados vale puedo correr con el L1 bueno en el LT en este caso o sea LB puedo correr que exageración saltar no ni agacharme ni nada de momento este es un pasillo circular es como si fuera la nave de Alien ¿sabéis? no se si alguna vez habéis visto la peli parecida tenemos algo por allí y una puerta con la A interactúo con cosas pero no no hace nada supongo que necesito algo así que habrá que ir por aquí ¿estoy descalzo? hostia si me da el pulmón tío what the fuck de hecho si me estoy moviendo no me puedo mirar para abajo hasta que hago así lo cual es raro esto ¿puedo hacer algo? si tengo entendido que no es de terror terror sino que simplemente hubo muy perturbador no es un terror tampoco tan psicológico como puede ser como puede ser visage ¿vale? no es de ese estilo sino que es algo más psicológico un poco más muy perturbador vaya tengo entendido ¿qué coño? ¿qué hace metiendo la mano? cacho imbécil ah vale me han dado un brazalete me lo han metido hostia eso que es una llave me imagino me lo han incrustado en toda la piel lo cual es muy bonito ah mira podemos hacer algo aquí dirección usar salir tengo que meter la mano ahí hostia tío esto es muy raro usar ahora sí y salir se cae todo tío y salir con qué ah con este botón manteniéndolo vale eh que se cierra que se cierra casi se cierra en mi cara tío ya no hay forma de salir no sé hasta qué punto no es bueno eh o malo es un juego lo he dicho es diferente dejémoslo ahí ¿vale? a no ser que luego sea de terror ni idea la verdad es que tampoco es que what the fuck es eso tampoco es que haya visto mucho de él entonces no sé deciros nada voy totalmente a ciegas vale aquí puedo meter los dedos ¿qué es eso tío? aquí puedo interactuar con algo pero no no hace nada aquí hay una silla ah vale esto lo puedo empujar no puedo hacer nada con él ¿puedo entrar? no tampoco y aquí hay otro mando de estos a ver qué hace este ah pero mira este es un mando diferente ah mira puedo mover el gancho este usar lo puedo o subir o bajar me marca además de hecho las flechas que puedo usar si lo veis un poquito más en blanco vale o sea que básicamente lo que me han dado es como un brazalete de control para manejar alguna que otra estructura ¿tengo mapa o algo? no y aquí hay dos cosas algo raro y estos son los mismos controles de antes parecidos de meter los dedos se vuelve a eso vale y aquí tengo ah mira es como para abrirlo pero pero no me deja abrirlo vaya esto lo puedo bajar y luego el otro lo abre pero en cuanto lo quito vuelve a ponerse de nuevo o sea que por ahí no no vamos a sacar nada en claro haré directos más o menos de una horita 40-50 minutos igual que los de visage vale a lo mejor algún día hago un poco más pero no lo sé esto lo voy a ir viendo esto es como una especie de mano lo puedo girar a la derecha mierda luego pensaba que no se hacía nada y digo bueno lo giro otra vez para el otro lado pero si que lo iba a hacer algo a ver hace algo aquí no no ah si aquí hace algo espérate a ver que hace como que intenta coger algo parece como un gancho vale pues vamos a girarlo a la derecha y a ver si puedes coger algo a ver que intenta coger a ver ahora ah mira coge esto ¿no? lo ha intentado coger pero no lo agarra a ver si lo dejo mantenido pulsado a lo mejor hace algo no hacen absolutamente nada vale pues esto no hace nada podemos salir por cierto os habéis oído de repente que se ha cortado el audio y he tirado un pelín del micro sin querer entonces no sé si si ha pasado algo o no ah mira eso es una sierra tío esto es otra cosa que aquí como que se siente alguien y lo lo sierras pedazo sierra vale aquí no podemos hacer nada en teoría muchos mecanismos veo muchísimos uy aquí hay cuerpecitos graciosos aquí hay algo no puedo hacer nada aquí otra luz espérate aquí hay algo ah aquí hay como otra sala pero esta sala creo que ya ha entrado antes vale y salimos de nuevo para afuera vale realmente una de las cosas que no hemos probado todavía es a subir esta estructura rara vamos a subir el pedestal vale aquí tenemos como una especie de mandos y absolutamente nada más vale pues vamos a interactuar con esto a ver que haces esto se abre una especie de vine what the fuck que coño ah con esto puedo cambiar raíles mira puedo cambiar este para acá este para acá y este o para acá o para acá vale o sea que esto es como una especie de puzzle y fíjate como que me meten una especie de casco jugo raro y vale cosa a probar hay daño por caída ah no me puedo caer no me puedo tirar así que no lo sabremos nunca vale no tengo ni idea de que cojones hacer la verdad había una especie como de de zona que podíamos subir esta era que por aquí hemos venido ah no mira por aquí no hemos venido aquí hay otra máquina ah mira hay un ascensor vale aquí hay otra máquina a ver como va esta máquina es otro gancho ahí como que intenta agarrar algo pero ahí no hay nada lo giramos a la derecha y a ver ahora a ver si haces algo se ha como chocado lo habéis visto ¿no? vale no podemos hacer absolutamente nada aquí a ver y aquí como que parece como una especie de excavadora o algo así y aquí hay un pozo bueno vamos a subir por el ascensor porque esto tiene esto tiene toda la pinta de que es un puto ascensor es decir tampoco lo que pasa es que todos los mecanismos y todo parece orgánico como fijaos como si esto fuera calcio de los huesos carbonato cálcico de los huesos y hay un poco de sidio óxido así que hay escrituras que parecen de metal pero todo además mira parece quitina corazas exoesqueletos de insectos y demás y los mecanismos todo parece carne esto es como una especie de coliseo a ver que podemos hacer aquí mira ahí hemos hecho algo eso se lo lleva o como que lo intenta agarrar si lo vuelvo activar que pasa ah solo activa el gancho pero mira ya ese gancho como que lo podemos intentar usar intenta como que coger eso pero no lo puede coger vale por eso tengo las manos sobre todo a la izquierda en sanguinidad total o sea voy a pillar aquí una infección que te cagas vale a ver que hay por aquí a ver por aquí hay mira otra de estas para como empujar que cojones es esto tío what es algo muy raro por aquí no hay nada absolutamente nada de nada ni por aquí ni por acá ni nada de nada a ver esto ah mira aquí a lo mejor puedo abrir esto no no puedo abrir esto es decir que el brazalete este no me sirve para abrir esas puertas necesitaré otra cosa que cosa ni puta idea pero necesitaré otra cosa por aquí tenemos para avanzar por ahí o podemos seguir avanzando por aquí voy a avanzar por aquí a ver si que pasa si das toda la vuelta o como va por aquí se puede ir también vale no pero por aquí ya hemos venido vale vale pues el otro camino que queda es este de la derecha de ahora vale vamos por aquí a ver que hay aquí por aquí no podemos caer ni nada por aquí por aquí hay algo no nada esto es como una especie de cinta transportadora como la de los aviones igual otra puerta que no podemos abrir vale pues por aquí no hay ninguna salida no tengo ningún otro control no ni agacharme las flechas nada pues por aquí no hay nada así que hay que regresar espera esto vamos a interactuar con esto de alguna forma no va a ser el primer contacto más aburrido de toda la historia porque estoy segurísimo de que me voy a quedar atascadísimo bueno supongo que me ayudaréis en los comentarios o me tendré que buscar una guía si si en todo el capítulo no avanzo absolutamente nada vale vamos veis lo que os digo que los controles parecen hechos con musculatura y demás vale pues vamos a volver abajo ya hemos vuelto a esta zona vale vamos a ir por aquí linternas tampoco tengo ni nada de eso menos mal que he subido el brillo porque realmente si no vale ya estamos otra vez en la puerta esta rara para abrir pero realmente es que esto no hay no hay forma de abrirlo por aquí volvíamos aquí y por aquí podemos ir por aquí o por aquí pero daba igual no si daba igual y volvíamos a esta especie de sala esto el gancho este no puede interactuar esto era la sierra os acordáis por aquí hay algo ah mira que hay algo espérate pero no puedo interactuar con él a lo mejor es por si no has visto el gancho de antes no en realidad no tiene sentido porque si no no podríamos haber llegado aquí entonces eso que coño es ni idea pero no puedo interactuar con él estamos dando otra vez la misma vuelta a ver por aquí hay algo que pueda usar esto es una luz no puedo agacharme ni nada voy a mirar que controles hay disparar curar apuntar correr mover arma 1 arma 2 arma 3 arma 4 rotar usar cancelar inventario ah inventario con el triángulo recargar cambiar es decir que de momento no tenemos nada a esta sala he entrado yo antes si no a mi no puedo pasar por aquí a esa sala de hecho no a esta sala no he entrado antes pero no puedo entrar tampoco o si como no hay algún camino vale esa sala no ni idea a ver esto ya esto si es otra sierra de esa rara como lo que sea si esto ya ya hemos estado aquí claro por aquí aquí no he venido yo no ah de aquí vengo claro aquí he entrado de aquí he entrado vale alejadme que me siente mejor vale ahí he entrado entonces y esto es el ascensor de antes realmente por aquí no hay nada va a tener que ser ahí arriba vamos a subir otra vez a ver que hay por ahí a lo mejor lo estoy viendo delante de mi nariz y me está diciendo Darwin que lo tienes ahí que estás ciego posiblemente por cierto gente no tengo ni idea de por qué pero cuando grabo en Twitch la voz del micrófono se me capta muchísimo mejor que cuando grabo con el programa de grabación de la Play no lo sé la verdad de todas formas me voy a comprar un micrófono nuevo porque me interesa mejor vale esto ya hemos estado aquí ah espera que aquí hay otro control aquí no pero aquí hay otro control vale 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 pues este no lo he visto creo que este no lo he visto vale a ver cómo va esta historia es esto a ver usar si cancelo qué pasa si cancelo se vuelve a ir para atrás vale a ver lo puedo usar ahora ah mira lo muevo y lo puedo bajar lo puedo bajar vale o sea que tengo como que vale 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 y esto lo puedo mover esto no dios puedo moverlo por todo esto y puedo bajarlo el brazo este esto es una sección de cuatro vale ostras pedazo puzzle ¿no? a ver vamos a mover este vale este no lo puedo mover todavía a ver y este que está como roto no puedo a ver esto lo puedo mover aquí esto no lo puedo mover a ningún lado este lo puedo mover hasta el fondo este no lo puedo mover pero este creo que sí ¿no? este sí lo puedo mover ah este es que es una unión de estos dos vale este lo muevo también y este lo muevo este no me deja moverlo pero este este tampoco este tampoco esto lo podemos mover hasta aquí esto lo puedo mover hasta aquí y puedo bajar este y ahora tiene vía libre ese de ahí vale espérate porque creo que puedo mover estos dos aquí y mover este para abajo ahí está vale voy a parar a ver que hace ahora a ver si hace algo ahora esto mira y esta vez se ha quedado ahí no se ha movido para atrás a ver si esto hace algo ahora o que hace ah no pero es que tengo la sensación espérate vale 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 espérate espérate porque creo que no hay que coger esa cosa luminosa porque yo creía que eso era algo luminoso déjame comprobar mi teoría esto de aquí yo lo puedo subir efectivamente lo puedo subir vale y una vez arriba que lo coge no imagino vamos a ver que hace ahora si coge eso ahora si coge la piedra no no ahora no la no la coge esa piedra no le gusta a lo mejor necesita una piedra en específico claro será eso pero cuál será esa supongo que es la brillante es decir no no se esperad que os indico cuáles esta digo yo que será esta vale espérate vamos a mover esto por aquí arriba a ver si ahora me deja mover esta no me deja mover a por arriba a por arriba a lo mejor por arriba sí vale ya casi está vale vale perfecto y ahora esto lo bajo lo muevo hasta aquí y ahora esto me deja moverlo hacia la izquierda no pero hacia abajo sí y hacia aquí también vale y ahora tenemos esa suelta esto y esa que es la única que es así más o menos diferente vale vamos a ver si esa sí se la lleva o qué hace con ella o a lo mejor no hace nada a ver esta te gusta esta te gusta más no esta parece que te gusta más esta te la acabas de cargar o sea a ver se la ha cargado a lo mejor es que esa estaba medio podrida vale espérate a ver si hay alguna más ah mira espérate esta 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 sí vale o sea claro no es esa vaya es esta que hay aquí otra que brilla también vale a ver si esta me deja moverla ah pero está anclada a esta esto es una unión de dos cágate vale pues a ver vale esto lo puedo lo puedo mover creo que lo puedo mover vale esto lo puedo mover aquí bueno más para el fondo más que otra cosa esto lo subimos bueno espérate tengo una idea me llevo esta madre mía me pedazo puzzle no es por nada vale no claro bajar esto no me sirve de nada vale espérate subimos esto de nuevo vale y ahora una vez hecho esto podemos ir moviendo estas para aquí la única que no podemos mover es esta esta ya no la podemos mover de ninguna forma vale espérate esta llévatela para acá y esta la mueves aquí esto lo mueves hasta arriba esto lo mueves aquí esto lo mueves aquí esto lo mueves hasta aquí esto lo mueves aquí otra vez y esto te lo quitas aquí vale y ahora ya esto lo podemos sacar esta no la podemos mover ¿no? no claro pero si yo muevo esta aquí me bloquea vale a lo mejor me puedo llevar esta no porque tengo que quitarme esta de aquí esto es difícil de narices o sea a lo mejor es que soy imbécil que también puede serlo pero bueno a ver como hacemos esto a ver esto 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 no hay manera ¿eh? vale a ver y más para atrás no puedo ¿no? es decir aquí no cojo nada claro es que esto no lo puedo mover de ninguna forma de verdad vale esto me está poniendo muy nervioso vale a ver ¿qué hacemos aquí? este lo movemos aquí este lo movemos aquí este lo puedo subir este lo puedo poner aquí y puedo sacar este hasta arriba del todo y este que hay aquí lo movemos hasta aquí y este lo movemos hasta aquí claro pero ahora estamos en la misma de antes solo que lo he sustituido vaya es decir no no hemos hecho nada a ver creo que la idea estaría en llevarnos esto hasta aquí vamos a dejar esto aquí llevarnos esto hasta aquí abajo ¿sabéis lo que os digo? creo que la idea sería esa vale espérate porque puedo bajar esto hasta el fondo mira si hago así y bajo esta aquí y bajo esta hasta aquí vale esta ya me la puedo llevar hasta el final y mover esta vale y esto lo dejamos aquí por ejemplo vale ahora vamos a mover esta hasta el fondo también si subo esta hasta aquí bueno no subo esta hasta aquí bajo esta saco esta otra vale vale he sacado otra parece que pinta bien esto lo bajamos esta está aquí esta está aquí esta la sacamos también esta la subo esta la muevo más ah mierda pero esta está aquí ah que asco que rabia vale muevo esta aquí muevo esta aquí y esta la muevo aquí vale vale parece que lo tengo lo tengo eh esto lo muevo aquí esto lo muevo para abajo esto lo muevo para acá y ya esta la quito vale vale fuera quitada vale y ahora ahora esta la podría mover hasta aquí arriba bajar esta aquí y esta otra aquí madre mía gente posiblemente no está haciendo absolutamente nada que agobio por favor pero estoy quemado eh no me jodas con el puzzle este dios dios mío vale paciencia me va a dar dolor de cabeza esto eh me voy a tener que buscar una guía de como coño hacer el puzzle este y reiniciar esto eh o sea no me jodas porque es exageradísimo yo es que soy muy malo con estas cosas eh vale esto lo puedo subir aquí arriba esto es lamentable te lo prometo me estoy poniendo muy nervioso vale es que está medio hecho es una mierda este puzzle eh wow impresionante lo de este puzzle y este es el primer puzzle eh que debería ser fácil tócate las narices cierto fácil yo que sé es que mi intención esto lo puedo mover no estos de aquí ya no y este a este lo puedo mover este lo puedo mover ahora vale este lo puedo mover que de que me sirve de nada a ver no sé ni que estoy haciendo la verdad o sea realmente no sé ni que estoy haciendo la verdad o sea no sé ni que hago no sé nada que coño no es que no como saco esto tío de verdad que me estás contando madre mía vale a ver si subo esto aquí arriba del todo lo subo hasta aquí arriba del todo es que si hubiera uno aquí si hubiera uno aquí se la resolvería súper fácil pero es que no lo hay a ver voy a ver si puedo ay coño te he dejado aquí vale voy a ver porque estoy pensando esto lo muevo aquí aaaah vale tengo que quitar esta quitamos esta y ahora esto lo meto hasta aquí vale ahora este lo sacamos aquí y ahora este doble lo podemos mandar a freír espárragos bien ahora sí y lo mismo con este otro vale vale lo tengo lo tengo lo tengo gente lo tengo lo tengo lo tengo madre mía pues me ha costado bastante hacer esto joder vale y ahora este lo dejamos aquí y que se ría un rato ahora esto lo muevo hasta aquí nooo me ha quedado ese no hay manera vale espera 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 lo sacamos aquí de nuevo vale espérate espérate porque falta por sacar este porque falta por sacar este de aquí lo podemos sacar lo podemos sacar no hay problema no hay problema ahora sí sacamos este aquí y este aquí vale perfecto ahora sí madre mía llevo aquí ni se sabe cuánto realmente el directo va a durar más porque no sé hora y media o algo porque llevo 40 minutos aquí bueno 40 no pero 20 sí haciendo esta mierda uy que gallo me ha salido venga ahora sí ¿no? ahora este lo tienes ¿verdad? por favor vale bien ahora este es el que había que coger ¿ahí hay como un tío? hay como un tío ahí metido what the fuck vale por fin hemos hecho algo gente no me lo creo vale y ahora supongo que esa jaula va a bajar a la zona de procesamiento esa extraña vale por fin hemos hecho algo somos como un esclavo ¿no? que orquesta toda esta historia que ha nacido de la misma forma y a su vez otro esclavo me ha hecho esto a mí posiblemente bajamos perdonad pero la garganta ya sabéis que me entra la tos la tos tonta vale llegamos abajo ahora hay que ver donde ha llegado esa cápsula porque debe de estar aquí abajo en algún lado es decir eso lo tengo clarinete estamos aquí en la puerta ¿está aquí? no aquí no está está aquí tampoco he oído algo ¿oís algo? no, no soy yo que me estoy comiendo la cabeza ¿estará por algún lado? debe estar a lo mejor en alguna de estas galerías aquí no aquí no hay nada de hecho por aquí volvemos al mismo lado porque por aquí estaba la esta ¿no? sí efectivamente vale pues estará para el otro lado a mano derecha tiene que estar en alguna de las galerías estas de dentro en esta quizás aquí ha bajado de alguna forma no parece no por aquí no está entonces está en esta galería de aquí en alguna de estas de por aquí ¿dónde? ¿en cuál? ¿en cuál es la pregunta correcta Darwin? está aquí está aquí le oigo le oigo le oigo le oigo quejarse le oigo quejarse pero a mi izquierda ¿está aquí? ¿o dónde coño está este? ¿por aquí a lo mejor? ¡hostia! ¿esto qué es? what the fuck ¿aquí a lo mejor? no tampoco estas máquinas son raras de narices ¿eh? fuera coñas le oía quejarse antes what ah está aquí mírale ahí mírale ahí vale 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 está ahí está ahí está en mi cabeza vale está aquí amigo y ahora esto lo subo y lo cojo con estas pinzas vale lo tengo vamos a bajarlo y lo colocamos en su sillita favorita esa es ahora ah no ahora ya con este nada vale salir vale y ahora ¿esto lo puedo empujar? sí efectivamente como un carro vaya que cosa más asquerosa por favor o sea fijaos en esto tío mira había puesto hasta esto bien que fuerte vale hay que dejarlo aquí diréis ¿por qué? yo que sé porque hay una máquina habrá que hacerle algo que coño no se lo debe estar pasando muy bien le duele un montón tranquilo 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 es como si fuera un nacido de ahora acaba de nacer vale la cosa es hay que llevarlo a la derecha ahora porque ya no hay más máquinas aquí es decir aquí lo que quedaría ¿veis? máquinas ya aquí no quedan entonces posiblemente ahora haya que llevarlo hacia acá hacia el recorrido todo este de las otras máquinas y para eso habrá que subir por aquí no por aquí a esta plataforma y bajarle o sea y bajarle y esto de aquí y cambiarle la vía vaya con esta máquina rara efectivamente vale el tío está ah míralo lo tengo ahí entonces hay que cambiarle la vía aquí ya está perfecto y ya está cambiada de hecho me veía a mí mismo ahí abajo ya voy hijo mío aguanta menos mal que quita el desenfoque de movimiento porque molesta que te cagas a mí me molesta un montón los desenfoques de movimiento cuando sobre todo cuando son así de acusados porque un poquillo bueno pues no pasa nada pero así de acusados tranquilo tranquilo ahora nos vamos para acá con la sierra que la sierra es algo muy agradable o sea fijaos que aberración de cosa que a ver que nosotros los humanos cuando nacemos no somos perfectos vale ni preciosos o sea pero yo que sé ¿sabes? vale había que dejarlo aquí entonces ahora con esto con el ganchito ahí está lo movíamos hasta ¿dónde? ni puta idea a ver ¿qué hacemos? ah lo coge a él y se lo lleva de su silla hasta la otra silla donde le van a poner como lo vamos a es como una cuchara como lo van a quitar del caparazón o algo no lo sé y lo deja ahí esto creo que te va a hacer un poco daño no me culpes a mí yo no he inventado las normas lo siento a ver que le hace esta cosa oh y le ha cortado el brazo ah muy bien ok perfecto esto ya no lo puedo usar y ahora ¿ahora qué? lo has tirado por el hueco este joder mira esto tío ah lo puedo usar puedo usar esto me llevo el brazo que guay un brazo pa' mí eh trofeo ganado 0-0-2 mano en mano joder menudo chiste malgracios eh what ah lo tengo en la mano que coño que asco tío y que hago yo con esto ah con esta mano ahora puedo mantener esto aquí ¿no? bueno no aquí no claro aquí esto lo abro no es esto es aquí entonces ah claro espérate vale 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 ya sé lo que hay que hacer porque aquí teníamos esto que era para introducir los estos entonces metía la mano y te daba uno de estos vale o sea que en realidad solo hemos hecho esto para usar al bicho vaya no mucho más y ahora sí con esto si podemos bajar esto y abrirlo y mantenerlo abierto ahí está para con esto ahora terminar de quitar el cerrojo y abrir la puerta vale puerta abierta hola se cae todo que se ha caído tío una piedra una piedra nada más vale esto está abierto ya perfecto maravilloso espectacular pero estaba vivo esa cosa que hemos torturado un poquito entonces no sé cómo va la historia esta estamos subiendo ahora por aquí ah mira justo además ahora acaba de cargar esto de aquí justo además ahora acaba de cargar ah pues entonces se oye todo perfectamente mira menos mal porque no quería reiniciar el directo ahora porque no se oía nada mira justo ahora parece que ha cargado en el teléfono y que cojones tío son como alienígenas te das cuenta ¿no? pero miles de miles de alienígenas muertos hostia mira hay mujeres y hay hombres muy interesante y todo esto para qué o sea cuál es la finalidad de toda esta cosa o qué coño es esto vaya algo alienígena es estoy clarinete pero es una máquina de producción de alienígenas en plan a lo loco esto lo podemos activar pues no no lo podemos activar lo podremos activar en algún momento pedazo de laberinto ¿no? ahí hay como algo por aquí hay un montón de alienígenas que parece que están como fusionados supongo por ahí no se puede ir por aquí sí pero no llego ahí no hay ninguna forma de llegar a esa zona rara vale por aquí hay algo a esto sí lo podemos usar a ver qué es esto esto está volando a ver puedo usarlo aquí a ver qué hace qué coño es esto un cañón no parece como una cápsula en el que hay algo vivo dentro a ver lo introduce como ahí ha hecho algo ¿el qué? no tengo ni idea con este juego estoy perdidísimo pero ha hecho algo ¿qué es esto? ¿qué es esto? es como un volante ¿what? ¿what? se está llenando como de un líquido raro hay mira y se abre una cortina aquí rara y esto lo puedo seguir usando para hacer algo con él otra cosa literalmente no puedo usarlo para absolutamente nada ¿no? o sea efectivamente ya esto ya es inservible vale pues sigamos uy espérate aquí hay algo raro no por aquí no puedo pasar volvemos al laberinto ese de antes solo que por el otro lado supongo vale vamos a ir por esta zona rara ¿qué coño? se supone que ahora estamos afuera si el mundo real es así no me apetece ir ¿eh? ¿what? esto no no tiene salida aquí supongo que habrá que levantar más zonas de esas vaya pero por aquí no podemos llegar a ningún ladito así que nada supongo que solo queda ir por por aquí por el otro lado del bosque hemos ido por ahí pues ahora por aquí o por aquí ya hemos venido no lo sé la verdad estas cápsulas son muy raras bueno todo es muy raro en general pero aquí ya hemos estado solo que es por el otro lado ah por aquí venimos de aquí ¿he dado la vuelta o cómo va la historia? ¿por aquí hemos ido ya? sí ¿no? no por aquí no hemos ido ya o sí 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 por aquí hemos ido ya o no no tengo ni idea gente ah sí sí por aquí aquí hemos estado ya vale 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 esto es laberíntico total ¿eh? y hemos ido por ahí vale hemos ido por esta zona de la izquierda ahora vamos a ir recto vamos a ir recto a ver qué hay es un juego bastante curioso podríamos decirlo además tiene una música de fondo que medio calma medio perturba vale por aquí esto es algo muy raro ¿qué es esto? ah esto es como una especie de mirador por aquí estábamos antes ¿puedo interactuar con esto de alguna forma? ¡hostia! joder coño qué susto ¿esto qué es? ah es como un arma ay tío mira está como que ah vale ¡hola! se acaban de activar una interfaz rarísima ¿qué más puedo hacer? arma uno armador no sé qué o sea esto gasta como algo de la derecha ¿lo veis? ya no me deja usarlo y tengo que esperar un poco a que recargue pero esto es como un arma que esto es rarísimo este arma si es un arma porque puede ser una llave y ya está no tengo ni rea ni rea ni rea ah esto es para esto claro ah es una llave vaya ah mira esto lo abre hostia esto no mola oh si ah no claro son esferitas de esas ay mira se me ha activado una en esto no era lo que metió la cabeza antes para ver ni idea la verdad a ver qué hace con esto esto era una célula de energía como la de antes a lo mejor hay que colocar otra célula de energía en otro lado vale y estas cosas que flotan que son le puedo pegar una hostia esto que flota esto que flota es malo hostia lo he matado esto no me mola creo que lo de arriba a la izquierda que tengo es vida pero a este bicho yo lo he matado y a lo mejor no tenía que haberlo matado porque no sé si hace algo toma o sea lo estoy matando pero no sé por qué o sea esto es malo o es bueno o es que ah pero es que está tirando como algo que no me deja avanzar creo eh lo que pasa es que creo que se está cabreando tiran como una especie veis el humo ese creo que el humo ese me hace daño y no me deja no me deja avanzar pero como ya he matado a los que estaban a mi altura pues ya nada supongo o sea no tengo ni idea vale se ha puesto otra pila de esas y creo que habrá que coger una tercera vale lo del arma realmente es interesante a ver esto está aquí hasta que efectivamente lo cogemos que donde la vamos a introducir ah mira ahí arriba y arriba a la izquierda hay otra ahí hay una y ahí hay otra vale y ahí la metemos de nuevo la pila que yo imagino que es una pila pero realmente no tengo ni puta idea podría ser una bomba de uranio y no me daría ni cuenta movemos esto aquí ahora la bombeamos con que coño ah vale pensaba que había sacado toda la esta no 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 solo una se llena de otro líquido raro y ahora se abre otra sección más de esto vale vamos a investigarla pero creo que va a ser más de lo mismo por aquí no se puede ir ¿no? nada por aquí no se puede ir y tampoco puedo hacer nada con esto vale por cierto si si me queda atascado un puzzle vale eh ayudadme porque esto parece que tiene puzzles a toneladas ayudadme un poco me dais alguna pista no me spoileéis tampoco el juego entero ¿no? de oye pues mira pues tenías que haber hecho esto porque no sé qué no cuándo no sé ni siquiera si esto tiene decisiones o qué vale así que no me spoileéis el juego entero simplemente pues eso decidme oye pues mira pues tenías que haber hecho esto o lo que sea a lo mejor tengo que darle esto otra vez para sacar otra ¿verdad? tiene toda la pinta mira vuelve a abrirse esto pero esta vez la de la izquierda se vuelven a abrir a salir tres bichos de estos raros y sale otra pila vale perfecto la cosa es que esos bichos no me atacan simplemente están haciendo su trabajo no sé por qué matarlos tampoco pero pobrecitos vale se lleva la pila esa con él y ya ponemos la tercera pila y pasará algo explotará el juego no tengo ni idea la verdad pero hay que ir por aquí vale y veis esto es decir si yo ahora me acerco aquí me hace algo hostia 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 pues sí sí que hace 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 vale había un control que era curar ¿no? curar pero no puedo curarme supongo que todavía no puedo curarme vale efectivamente esos bichos me hacen daño no son malos supongo que estarán haciendo su trabajo además pero me hacen daño bastante la verdad oye ¿y la pila? ahora no está la pila ah sí sí está está aquí claro ahora estaba en el otro lado me gusta toda esta historia los puzzles es bastante ingenioso y la verdad es que son puzzles un poco curiosos son raros pero me gustan están bonitos lo que pasa es que claro son puzzles un poco rarillos vale y ya finalmente bombeamos este líquido blanco raro esta lefa ahí arriba y ya estaría y a ver qué pasa ahora hola ha reventado hola ha reventado entero hola ha reventado todo el conducto hostia oh qué asco lleno de un pegote blanco aquí me ataca aquí me ataca algo negro qué coño me envuelve algo negro 003 logro desbloqueado acontecimiento peligroso o sea o sea más que peligroso raro pero bueno qué coño es esto no me puedo mover de ninguna forma ah estoy qué coño ahora estoy en algo raro sácame de aquí me han quitado el brazalete ay quita la pierna quita el otro brazo y venga muévelo muévelo vale está fuera ahí está fuera vale estamos en algo raro tengo como un cordón umbilical oh menos hostia hombre hola qué tal cómo lo llevas amigo te mueves te mueres qué guay maravilloso espectacular venga déjame moverme se lo toma con calma eh ah me tengo que quitar esto supongo el cordón vale joder joder qué dolor coño qué cosa más rara por favor ya no tengo el arma ¿no? ya no tengo el arma vale y nos hemos quedado aquí vale gente pues aquí vamos a dejar este episodio de Scorn eh un juego bastante es perturbador sí además es muy gore muchísimo y es bastante raro vale de momento miedo no me ha dado supongo que no es un juego más de miedo sino de es un juego desagradable más que nada es decir es un juego diferente es un juego diferente pero bueno es la serie que vamos a estar jugando y bueno espero que os haya gustado por cierto según me dijo nuestro suscriptor nuestro suscriptor número uno de todas estas series Kevin Colmenares nos iba a decir al subir este capítulo cuál era la serie que iba a elegir así que espero tu respuesta y bueno gente espero que os haya gustado este pedazo de episodio que dejéis un pedazo de like un vídeo diferente un juego diferente la verdad es que me está gustando y nada mañana más y mejor espero que os haya gustado dejad un pedazo de like y nos vemos en próximos capítulos de Scorn hasta la próxima adiós